La tarde de este sábado se produjo un accidente de tránsito en el centro de Punta Arenas. Un conductor que escapó de un control vehicular, chocó a dos autos que estaban estacionados en Croacia y O'Higgins. Su acompañante huyó tras el operativo rutinario, pero fue interceptado por carabineros y detenido por tener órdenes vigentes, siendo formalizado este domingo en donde fue enviado a la cárcel. Este joven se trasladaba como acompañante en un vehículo, el cual protagonizó un accidente de tránsito acá en Punta Arenas y se dio a la fuga del lugar. Respecto de ese hecho, se están realizando diligencias con personal de la SIPA, objeto de dar con el conductor del vehículo, ¿no es cierto?, que se dio a la fuga. Él señala que también se dio a la fuga porque sabía que tenía estas órdenes pendientes y en generalidad estas órdenes eran para entrar a cumplir una pena. 541 días de precio menor en su grado medio por el delito de conducción en estado de debilidad y 61 días de precio menor en su grado mínimo por el delito de amenaza. Otras dos personas que fueron aprendidas por la policía durante las últimas horas enfrentaron a la justicia esta jornada. Efectivamente, hubieron dos detenidos más, unos por daño simple que ocurrieron en un lugar nocturno que se fue condenado el día de hoy a una pena de multa, más un imputado por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar que quedó con la prohibición de acercarse a la víctima y abandonar el hogar. En el caso, bueno, estas dos personas fueron dejadas en libertad. Sí, ambos fueron dejados en libertad. El que pasó por los daños tenía condenas muy antiguas y el imputado por el delito de violencia intrafamiliar no tiene antecedentes previos. Personal de la CIP de Carabineros realiza diversas diligencias para dar con el paradero el chofer que protagonizó el choque y aquí también se dio a la fuga. ¡Gracias! ¡Gracias!